Se trata de dos compadres Ya no está, Lupe Rivera es el otro Lo conocí en Culiacán Con suerte ganas fortuna, la fortuna trae envidia En la envidia está la muerte, más pronto si no te cuidas Por esos billetes verdes Benito perdió la vida Los Ángeles, California, en un hotel se encontraban Ambos en distintos cuartos, Benito un trato planeaba Su compadre no sabía Con la gente que trataba Fue por ello que después muerto tirado lo hallaron Por un trato equivocado, a balazos lo mataron Para aclarar esos hechos Lupe siguió investigando En el rancho Tecu y Ciapa, ahí Benito creció Y en San José del Llano, su compadre ahí nació Este se sigue paseando Y anda buscando un amor Y anda buscando un amor Hay que gozar de plazas Sin descuidar los deberes Sin descuidar los deberes Lupe es muy enamorado Lo saben varias mujeres Se acuerda de su compadre Acompañarlo no puede No puede O puede No puede No puede Gracias por ver el video.